Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos y entes extraterrestres al canal GamerMisionGSP. Yo soy Aníbal Gar y esto es Battlefield 1. Bueno chicos, aquí os traigo, os quiero traer este primer vídeo informando de cómo sacaros las armas nuevas. Iremos pasito a pasito, os iré explicando más o menos las formas que os hace falta y sacarlos. Este es el DLC nuevo, el DLC ruto, el DLC del SAR y bueno, empezar. Aquí tenemos las armas, una vez que no personalizar, y aquí tenemos la primera, que es la escopeta modelo 1900 fábrica. En esto tendréis que conseguir 40 eliminaciones con la escopeta trinchera M97 rebaje. La escopeta M97 rebaje es esta de aquí. Aquí la tenéis, la de rebaje, escopetita acá. Y simplemente llegáis, os la copáis y a matar. En una ronda conseguí 5 eliminaciones con el cañón antitanque. Bueno, el cañón antitanque pues ya sabéis, aquí lo tenéis, el cañón antitanque. Bien, el modelo 1900 de posta. Al 1900 de posta conseguí 50 eliminaciones con la 12G automática ampliada. La 12G automática ampliada pues aquí la tenéis. Es esta escopetilla que tenéis, simplemente, bueno, pues acá es pim, pam, pim, pam. En esto todos los escopetes os recomiendo que os metáis en un amies, os metáis en un TCT, donde hay que mucho contacto. Siempre que encontréis gente que esté muy, muy cerca. Bien, seguimos. Y consigue 20 eliminaciones con la pistola Gasser 1870. La pistola Gasser 1870, aquí la tenéis, que es el revólver. Este problema de este revólver, son 6 balas, 2 tiros, 1 muerto. El problema que tiene que para recargarlo es muy lento. Que andaros con cuidado, siempre pegando el último toque con él, tal, para quedaros, intentar quedaros siempre con bastante munición en el revólver. Sigamos. Después vamos con el subfusil 0818 de fábrica. Consigue 15 eliminaciones con la MP18 de trinchera. La MP18 de trinchera, aquí la tenéis. Simplemente es el arma que te dan de nivel 1 con el juego base, cuando empiezas no tendrías ningún problema. Consigue 10 eliminaciones con la granada antitanque. La granada antitanque, bueno, venís aquí y es la tocha, es la granada gorda. Simplemente llegáis y os reequipáis e intentáis matarla. Esto os aconsejo que os vayáis a un asalto donde se concentre mucha gente en un búquer, en un frente cuando se van a eso y tirar siempre las dos granadas. Porque con una es muy poco frecuente de que matéis a alguien. Bien, sigamos. Vamos con el subfusil 0818 óptica. Este consigue 50 eliminaciones con la automática 1918 de trinchera. La 1918 de trinchera, aquí la tenéis, que es el subfusil. Este subfusil va muy bien, incluso mejor que una escopeta. Este os aconsejo lo mismo, TCT, palomas, donde hay que mucho contacto, mapas pequeñitos. Simplemente eso. Tener cuidado con este arma que el cargador os lo cepilláis en un segundo. Al llegar y si os descuidáis os quedáis en arma. Con este arma siempre aconsejo os llevar un arma definitiva, como el revólver cáser. Simplemente eso. Llegáis, lo dejáis tocado, un tiro al revólver y fuera. Bueno, seguimos. Destruye 5 tanques con la mina antitanque. Esto vale cualquier vehículo. No simplemente sean vehículos, sino una motocicleta, un vehículo terrestre. Simplemente que sea un vehículo terrestre, destruyes 5 y fuera. La mina antitanque lo vais a dispositivos ya que la tenéis. Mina antitanque. Simplemente os la ponéis y listo. Bueno, también han metido un par de armas de cinto. Aquí tenemos el revólver Nagant. Consiguen de eliminaciones con la pistola Luger P08. La pistola Luger P08 es esta que tenéis aquí, que es la arma del juego base. Simplemente cuando empezáis en nivel 1 os dan a esta y os dan a elegir estas dos pistolas. Esta es una pistola de 9 balas y la verdad que va muy bien. Es una pistola muy agresiva. Va hacia su trabajo. Es una pistola muy eficiente. Bien. Y después tenemos la pistola Obrecht. La pistola Obrecht en una ronda consigue 5 eliminaciones con la pistola MLE 1903. Es esta de aquí. La pistolita que tenéis. Es una pistola bastante eficiente también. Casi todas las armas de cinto son bastante buenas. Hacen su función. Simplemente te hace falta sacar porque te has quedado sin munición. Te hace falta un tiro o dos tiros al tío. Llegas, sacas cualquier arma a distancia corta, se los metes y fuera. Está eliminado. Las armas de cinto a distancias largas no hacen nada. Vamos a ir ahora mirando. Este es el cuchillo Arditi, la daga Arditi, que es con los eventos ahora de verano. Los tres eventos que tuvimos. Que ya me les he sacado. Me he sacado las chapas. Hemos ido. Gana tres operaciones. Mete al frente. Gana tres en el frente. Lo normal lo que pidieron. Me dieron las dagas y tengo las cuatro chapas. También deciros que han metido la granada en ruta de reglamento. Que no hay nada que hacer. Y simplemente os la equipáis. Si os gusta más. Yo creo que es una granada de fragmentación normal. Igual que si utilizas la granada... Quedan cincuenta atacantes. Ah, no. Es que con el ejército ruso utilizas esta granada. No utilizar la de fragmentación normal. Bueno. Nos seguiremos ahora a la clase de médico. Y en el médico, aquí tenéis también el Federoz Automat de Trinchera. Consigue cuarenta eliminaciones con el C-rigote de Trinchera. El C-rigote de Trinchera, que lo tenéis, es este. Simplemente nos han molestado mucho en poner armas muy difíciles a niveles altos. Simplemente llegas, te lo compras el juego. El nuevo juego con la expansión, el Revolución. Ya que ya te trae el premio, te lo trae todo. Y bueno, ya os saquéis las ramas nuevas. Que tenéis el C-rigote. Bueno, y la segunda fase. Realiza cuarenta curaciones de patrulla. Esto lo agurbáis con la patrullita. Tiráis un botiquín o tiráis las vendas y fuera. Bueno, entonces esto es facilito de hacerlo. Pero sí, lo que ponéis de patrulla. Tiene que ser a la patrulla. No vale a cualquier jugador que tiene que ser la patrulla. Bueno, vamos con el Fedorov Automat Optica. Este consigue cincuenta eliminaciones con el Servider 1916 Optica. El Servider 1916 es este de estos. Aquí lo tenéis, veintiséis balas. Y bueno, este lleva óptica, este en media distancia. Intentar siempre en media distancia. Esta corta es bastante difícil utilizarlo. Pero bueno, bien plantado dentro de una pared, de una piedra, o cualquier sitio. Podéis saber bien las bajas. Después tenemos aquí, consigue veinte eliminaciones con la pistola C96. Ahora vais aquí a la pistola. Aquí tenéis la C96. Simplemente pues hacer las eliminaciones como otra pistola cualquiera. La lleváis equipada y el último tiro, bueno, lo conseguís. Bueno. Perdonad. Fusil General Luis de fábrica. Que consigue veinte eliminaciones con el Mondragón de ataque. El Mondragón de ataque, aquí lo tenéis. Simplemente hacer las eliminaciones como normal. Este va bastante bien. Un día de hablar de puro amor. Y después realiza treinta reanimaciones de patrulla. Esto significa levantar a tu patrulla, que los acaban de abatir, levantarlos. Simplemente los pinchas con la jeringa y fueran treinta reanimaciones. Iré sobre esto, más o menos estos vídeos, e iré haciendo varios cortes. Porque se van acabando las rondas. Y la única manera que tengo que haceros esta guía es entrar en una partida desde mi soldado. No me deja. Simplemente eso, bueno. Iréis viendo varios cortes y no os suena tales porque he ido cortando. Bueno. Fusil General Luis de fábrica. Consigue cuarenta eliminaciones con el Mondragón de ataque. Bueno, Mondragón de ataque. Aquí lo tenéis. Nada, esto simplemente, este es un buen rifle de apalas. Y nada más. Simplemente, pues llegáis a unas partidas normales y listo. Realiza treinta reanimaciones de patrulla. Esto es la reanimación de patrulla, pues simplemente matan a tu compañero. Tienes que estar en una patrulla. Lo matan, lo revives y listo. Lo metes en un guillazo y fuera. Treinta veces reanimas en una partida, varias partidas. Y así lo vais consiguiendo. Fusil General Luis de ataque. Consigue cincuenta eliminaciones con el ocho de autocarga, punto treinta y cinco de tirador. El ocho, aquí lo tenéis. Este es un buen rifle. Cinco balas. Este necesita mucha precisión. Pero bueno, con tres balas tiene bastante daño y podréis matar a una persona. Simplemente trabajando y al final lo que habréis conseguido en los cincuenta, a varias partidas y fuera. Un poco es que sea muy difícil. Consigue treinta eliminaciones con la grana de fusil de fragmentación. La grana de fusil de fragmentación. Pues aquí la tenéis. Que simplemente es esta. Una granada proyectada. Se la cedáis a los enemigos. Lleváis tres y fuera. Y listo. Y os la vais sacando. Bueno, por aquí ya lo tenemos todo. Las armas de cinto. Igual que en la clase de asalto. Bueno, pues tenemos el revólver Nagam. Que es que matar con veinte con la P08. Y la pistola Obrez. Que consigue cinco eliminaciones con la pistola en una ronda. Con la pistola ML. Igual que el asalto. Bueno, por aquí. Nada. Nada. Vamos a dejarlo como estaba. Las granadas. Bueno, ya sabéis. El ejército ruso. Bueno, pues. Y la de Agardity. Vamos a pasar a la clase de apoyo. La clase de apoyo. Bueno, pues. Tenemos aquí el Parabellum MG14-17 de peso ligero. Destruye dos aviones con ametralladoras ligeras. Esto, cuando lo leí la primera vez, me chocó un poco. Destruye dos aviones con ametralladoras ligeras. Han metido estas almas, la Parabellum. Que creo que tiene... No sé. Una de ellas tiene cien balas y puedes disparar las cien balas seguidas. Y un avión tocado lo puedes tumbar, yo creo. Yo tengo compañeros que les han metido cargadores enteros. Y les han quitado sesenta. Pero lo que digo. Bueno, esto puede ser lo más difícil de tal. También puede ser la posibilidad, y te lo iré probando, es de que sean las ametralladoras de posición. Las ametralladoras fijas también puede ser. No os podría decir, pero bueno, ir probando y destruir dos aviones con ametralladoras ligeras. Y después lo siguiente es consigue 20 eliminaciones con un mortero aéreo. Esto del mortero aéreo es fácil. Os vais aquí a dispositivos y el mortero aéreo aquí lo tenéis. Os lo equipáis y os vais matando. Es bastante fácil matarnos al mortero. Después vamos con la Parabellum MG1417 de contención. Esta consigue 40 eliminaciones con la ametralladora Lewis peso ligero. La ametralladora Lewis de peso ligero. Aquí la tenéis. Es la ametralladora del juego base de nivel 1. Y realiza 50 reparaciones de vehículos. Esto es un poquito más difícil porque tienes que ir con la llave inglesa. Lo vais aquí a los dispositivos. Y tenéis que ir detrás de un tanque por reparándolo. Un vehículo, una motocicleta, cualquier vehículo que sea, con vuestra llave ir reparándolo. Pero bueno, poquito a poco lo vais consiguiendo. Vamos con el Perino modelo 1908 peso ligero. Consigue bonitas eliminaciones con la MG15 N.A peso ligero. La MG15, aquí la tenéis. Es esta ametralladora. Esta es una de las ametralladoras que a algunos les suena bastante bien y a otros a mí simplemente no me va. Y no realizo las muertes. Pero bueno, aquí lo tenéis poquito a poco, lo vais sacando y no hay ningún problema. Después, en una ronda realiza 10 revestecimientos de patrulla. Esto es muy fácil. Vas con tu patrulla, tiras una caja y listo. Esto no tiene arte ningún. Aquí ahora vais a dispositivos. La caja de monedas. No tiene arte. Y después, la Perino modelo 1908 defensa. Consigue 50 eliminaciones con el Avar 1918 de ataque. La Avar la tenéis aquí. Ahí la tenéis. La Avar. Esta es una arma que va bastante bien encima de ataque. No tendréis ningún problema. Y consigue 20 eliminaciones con la pistola Repetting Pistole M 1912. La Repetting Pistole, aquí la tenéis. Es esta de aquí. El problema de esta arma, que va muy bien, es como tener un 45. Anteos cortas va muy bien. El problema de esta es que recarga muy lento. Mete un peine por arriba y recarga muy lento. Pero bueno, poco a poco. Iréis matando. Lo que digo siempre. Tocadito el objetivo y si vas a hacer la misión, le pegas dos tiros o lo que sea. Saca la pistola y lo matas. O simplemente si te lo encuentras, pues ya de arma, pum, pum y fuera. Listo, no hay más. Bueno. Las armas de cinto. El rebord de el naga. Y la pistola Abrez. Igual que en las demás clases. A ver si me tiro algún dispositivo más. No, por aquí nada. Las granadas, ya ves, la rusa, la está con el ejército ruso. Y las Dakar. Y bueno, esta ya sabéis. Eso para decir que es de los eventos que hubo este verano. Bueno, vamos con el francotirador. O explorador, sería aquí. Vamos con el Osignagán M91 de infantería. Hemos tomado el objetivo alfa. En una ronda realiza tres disparos en la cabeza con el Smile MK3 de infantería. El Smile MK3, volvemos a lo mismo, es un rifle de infantería. Aquí lo tenéis. Sería este. Es el de juego base. Son los tres primeros rifles de francotirados que os van a dar. Veríamos. Después consiguiente eliminaciones con la pistola más automática. La pistola más automática. Aquí la tenéis. Esta pistolilla de aquí. Es bastante buena. Casi todos los francotiradores llevan esta pistola porque tiene tanto daño e impacto como un 45. Y la verdad que tiene un cargador bastante amplio. Podéis cargaros a dos o tres tíos tranquilamente con esta pistola. Es una brutalidad. Vamos ahora con el NoSim Nagan M91 de tirador. Este consigue 50 eliminaciones con el Headwear 98 de tirador. El Headwear 98. Aquí lo tenéis. El Headwear 98 pues este lleva una mira por 4 y este de francotirador lleva hasta una mira por 10. De 5 a 10 le podéis poner el aumento. Pero bueno, el que te pide es el de tirador. Después consigue 15 eliminaciones con la bomba con cable trampa alta potencia. Serían dispositivos. Y sería esta de aquí. La que explota. El problema de esto es que esto os va a costar un poquito. Tienen que ser tíos muy tocados. Tipo el que esté muy tocadita. Que entra a colocar una carga. Aquí en la imagen como veis ahí. Eso es mentira. Eso sería el principio. Van a salir unas betas y todo. Ahora mismo no. Esta botellita. Simplemente esta trampa. Quita 80. Y si son dos enemigos. Pues te van a dar 160. No olvidaros. Que si son tres. Pues seguimos así. Le quita 80 a cada enemigo. Y si está más lejos. Y uno lo ha pisado. Le va a dar 80. Y al otro te va a dar 50. Porque estaba más lejos. No los va a matar. Esto os va a hacer falta bastante suerte. Que los enemigos estén tocados. O que tú veas que dispararle un tiro por detrás. Saca corriendo hacia la trampa. Y lo mates. Es la única manera. Con esto os va a costar un poquito más. Vamos con el siguiente. Este sería el Beretti Vitalia M187087 de Infantería. Consigue 15 eliminaciones con el M1903 Experimental. Esto es un poquito complicado también. Porque el M1903 Experimental es tan malo como la colibrí. Como la pistola colibrí. Que son armas malas. Simplemente yo lo que no comprendo. Es que esta arma como experimental. Con 41 balas. Siendo un rifle de tirador. ¿Cómo puede matar tan poco? Si coges a un tío 3-4 metros. Le metes 3 balas y lo vas a matar. Pero volvemos a lo mismo. Eres un francotirador. ¿Qué haces con un arma acercándote a la peña? Es que es increíble. Con este rifle le puedes meter a un tío a 30 metros 10 balas y no matarlo. Este es el problema. En este rifle os aconsejo para quitarle las muertes rápido. Es que os metáis en TCT. Y el contacto. Con 3-4 balas lo vais a matar al contacto. Y después realiza 20 asistencias de avistamiento con el periscopio. Bueno, os vais aquí. Hemos tomado el objetivo bravo. Y aquí tenéis el periscopio. Esto simplemente os levantáis por encima de las trincheras. Y las asistencias hoy vosotros los marcáis si alguien los mata. Simplemente eso. Veis, aparecen marcaditos ahí de fuera. Ahora vamos con el Beretti Vitalia M187087 carabina. Consigue 50 eliminaciones con el SMAIL M3 carabina. Aquí lo tenéis. El SMAIL M3 carabina. Realmente bueno. O sea, vais a hacer nuevos trasbajas. Y ya los vais sacando. Y destruyo un vehículo con los proyectiles K. Os vais a dispositivos. Y proyectil. Bueno, ya los tengo aquí. Proyectil K. Simplemente, pues bueno. Como veréis en la imagen a la derecha. Es un proyectil que traspasa blindajes. Este os aconsejo. Que disparéis a los morteros. O que disparéis. Hemos perdido el objetivo. A los escudos de los francotiradores. A este mismo escudo que tenéis aquí. Simplemente eso. Déjame ver qué es lo que pone. Destruye un vehículo con proyectiles K. Simplemente eso se considera. El mortero se considera vehículo. Y creo que el escudo de francotirado se considera también vehículo. Y si no. Simplemente si veis que le habéis disparado a un mortero. Y no os ha dado. El rifle después de haber conseguido. Porque primero. Bueno. Lo típico. Posee un tanque. Esperáis a que empiecen los asaltos. A darle cañita al bravo al tanque. Y cuando veáis. Que justo le queda un 20% de vida. Tenéis 6 balas. Y empezáis a dispararle. Así hasta que os lo llevéis. Simplemente. Intentar tirarle también a los aviones. Si están muy tocados. O lo que sea. Que veáis que el antelón lo está disparando. Intentar darle. Y al final la acabaréis llevando. Bueno. Como veis. Esta guía la he tenido que hacer aquí en. En. Los mapas. Bueno. Cualquier mapa me valía. Lo que pasa es que mi video apareció. No es para intentar durar. Que fuera un poquito más largo. Y poder grabar. Y no tener que hacer tantos cortes. En el video. Pues lo más seguro. Que mejor veis tal. Y es que ha habido bastantes cortes. Porque no puedo hacer el. El video. Desde la personalización. De mi soldado. Después. En otro video. Os traeré. Las especializaciones. Que esto. Si que las puedo hacer. Desde el menú. Y bueno. Espero que os haya gustado. La manera de sacar. Las nuevas armas. Del DLC ruso. Creo que no se me olvidan nada. Bueno. Aquí el. Pero luego el Bernagán. Y el. Igual que la otra clase. No hay nada nuevo. Y. Bueno. La granada rusa. La Dakarditi. Y bueno. Y lo dicho. Espero que os haya gustado. Que. Que ha sido. Bastante informativo. Que tal. Aunque lo tengáis ahí traducido. Bueno. Pues más o menos. Una explicación orientativa. Bueno. Simplemente. Que. Que os sirva. Y que os ayude. Bueno chicos. Como siempre digo. Los juegos son para disfrutarlos. Chao. 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 Chao.